Vamos a cantar desde allá, desde casa, porque no nos ayudan cantando ahí con el que tiene ahí su familia, con la que está ahí a su lado Vamos a cantar del amor de Dios Te derribaste el muro que nos separaba de tu amor, tu inmenso amor Rompiste cadenas, por tu gracia tengo libertad, tu libertad La muerte no te besó, tu sangre vida me dio, dices mi nombre y mi alma vuelve a vivir fuerte Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón Las tinieblas tiemblan, ya tu luz venció la oscuridad Hoy vivo estás, la creación te canta, tus hijos proclaman Hoy vivo estás, hoy vivo estás, la muerte no te venció, tu sangre vida me dio Cristo es mi nombre, mi alma vuelve a vivir Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón Oh que inmenso amor que nos rescató, yo cantaré por tu amor, yo viviré Oh que inmenso amor que nos rescató, yo cantaré por tu amor, yo viviré Oh que inmenso amor que nos rescató, yo cantaré por tu amor, yo viviré Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón Tú despierta, despierta, que en cada ser Oh, gracias Rey, gracias por tu amor. Nos vemos los domingos.